Así que vamos a darle Aquí estaba, si me acordáis del stream anterior Estaba el boss ese que era un ogro encadenado Tochungo El cual era bastante vulnerable Al cañón flamígero Así que ya lo derrotamos en el En el stream anterior Solo nos queda atravesar la puerta y ver el siguiente boss Que estaba muy cerca, si no recuerdo mal Aquí había un tío con lanza Así que vamos a matarle Antes de que nos persiga o algo Vale, ya el puto pozo Ahora bien, yo recuerdo que Teníamos que Subir por aquí, el ogro encadenado Estaba justo aquí Y nada más atravesar esto, vamos a tener otro boss Que es el general ese que está justo ahí en el centro Antes de nada voy a checar toda la zona Porque a este general sé que se le puede meter Eso habéis instalado Qué casualidad Se le puede meter uno de los golpes vitales Lo puedes hacer con sigilo Pero para hacerlo con sigilo Tienes que derrotar primero a todos los aliados Que tiene alrededor Así que antes de atraer al boss Voy a intentar derrotar a todos los adds posibles Y si lo atraigo Lo reiniciaré La La zona en la que eso Así que vamos a esperar a que este venga Y le voy a Meter la espada por el culo What the fuck Que cajones Debería Tiene la postura todo el rato A punto de romper What the fuck Vaya rango A punto de romperse todo el rato Pero no se lo rompe Ah, justo ahora sí, ¿no? Estoy chocando a posta todo el rato Para que se le joda la postura Y la recupera Se ha dado cuenta el boss Vamos a volver Porque también tengo al arcobucero Jodiendo De hecho igual puedo aprovechar Que el boss se ha movido Si se mueve hacia la izquierda Puedo El golpe crítico No creo Pero matar a los arcobuceros Igual sí Hijo de puta Vamos a matar a toda esa gente Porque me joden que flipas Aprendeando que el boss Está en el otro lado Vamos a dar buena cuenta De esos que son los más cabrones Cuando estamos peleando Contra el boss También nos putean un montón Así que Renta quizás Se los dé encima Hijo de puta Quería hacer parrio ahí Ahora han tocado la campana Así que ahora está Todo el mundo alertado Y me muero por gilipollas Tengo que calentar un poco Que hace un tiempo que no juego ¿Vale? O sea Soy malo Pero no tanto De hecho el boss Lo tenemos ahí al fondo Vale Tú muerto Y el otro Todavía no se ha dado cuenta Tú muerto Y el arcabucero El boss ahora va a volver Por este camino A ver Tú muerto Apenas me ha venido bien morir Me ha venido puta madre Y tú mientras vuelves Me ha visto alguien Pero A ti te quitamos Un punto De vida General Tencent Yamauchi Pues Tencent Yamauchi Le queda un punto Menos Están tocando la campana Así que van a venir Va a venir gente A molestar en el combo Como este Que ha venido En el mundo Ciego Que hijo de puta Toma parry Vale Uno menos No sé cuántos queden Pero Hostias Tengo mi postura En la mierda Y la suya La he recuperado Entera Hostia No pensé que se me iba a dar En realidad Es muy fácil Este tipo de enemigos Pero Necesito calentar un poco Que hace mucho que no juego La excusita Tía Tengo que haber saltado ¿Me voy a tener que tirar Grajeas? ¿En serio? La mala costumbre que tengo De esquivar En vez de bloquear ¿Qué cojo? Soy malísimo Tío Soy malísimo Doy putasida Y eso que este Písame nomás Hijo de puta Eso que este pavo Es fácil Porque es fácil Pero soy malísimo Soy malísimo No Vale, el boss es súper fácil De hecho, no lo he hecho tantos parques como me gustaría El bicho O sea, más que boss es un Yo lo contaría como un mini boss De hecho, creo que es un mini boss Pero es jodidamente fácil Lo único que, joder, hace que no juego yo a esto ¿Cuánto? Desde que me puse malo, un par de semanas quizá No, creo que un poco menos Creo que un poco menos Igualmente estoy más desentrenado que su puta madre Ganamos una cuenta de oración Como en el capítulo anterior obtuvimos cuatro Que son las necesarias para subir la vitalidad Y posturas máximas, ahora necesitamos otras tres Solo tenemos una de momento Y a El hijoputa que está tocando la campana Me estaba molestando, no vas a ir a matarlo Porque el chivato cabrón merece la muerte Así que bueno, pillamos hierro Residuos de hierro estrellos en asena Se suelen utilizar para refuerzos básicos O sea, para mejorar la arma, supongo Y pueden servir para mejorar las herramientas de prótesis Bueno, para mejorar las herramientas de la prótesis Asena sufre por la nieve y su tierra estéril Refragmentos de hierro estrellos de sus suelos No son un moco de pago De pago Este que está tocando la campana Alertando a todo el mundo No sabe que no queda nadie Que le vaya a ayudar Así que le vamos a dar puta muerte En toda la boca En toda la boca le he clavado la espada Vale, entonces Un boss derrotado Miniboss Vamos a... No sé, es que no sé si cuentan como bosses o como minibosses Yo creo que cuentan como minibosses Miniboss derrotado Me ha costado más de lo que debería Pero bueno Así que vamos a... De hecho, bueno Ha sido la primera Pero no tiene ningún mérito Que... O sea, lo raro hubiera sido Que me hubiera matado el hijoputa Me ha costado más de lo que debería